Aló Aló Aló, ¿tú me llamaste? Aló Aló, ¿tú me llamaste? No, no, ¿quién habla? Hola, soy yo ¿Quién habla? Soy yo, soy yo, soy yo Oye, ¿tú me habías llamado, Lucien? No, no, no Ah, no, Lucien usó el teléfono, pensé que tú Estabas llamando para acá Oye, ¿qué hora hay? Eh, espera un poco ¿Tu hora? Ajá 4.37 Son las 4.37 ¿Las 4 y media de la mañana? Sí ¿Y tú me llamas a esta hora? Ah, no, es como... Oye, tú estás enfermo No, pero no, 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 no Córtala, cortala, entiende de una vez, ¡córtala! Ya, oye